Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, nos ensuciamos. Y a pesar de ello, debemos asegurarnos de mantenernos limpios. Querido estilócrata, la higiene es una forma de mantenerte sano. Siempre debes prestar especial atención a los cambios corporales, al sudor y a los olores que puede emitir el cuerpo. Muchas mujeres se quejan de la desatención que algunos hombres tienen hacia sus cuerpos, cuya particularidad pareciera ser intolerable. ¿Pero quién podría culparlas? Es natural que si hueles mal, ahuyentarás a cualquiera que se te acerque. Para comenzar, debemos entender la importancia que hoy en día juega la higiene para tener una buena apariencia. Como dice aquel bicho, una imagen vale más que mil palabras. O el típico, dime quién eres y te diré a qué hueles. Los hombres entran en juego aquí. De ahí, que para lograr una primera impresión deseable, es esencial tener una buena higiene. Lo sabemos, puede sonar a un tip muy general. Pero la realidad, es que muchos hombres lo pasan por alto. Debes saber que cuidar de nuestra imagen, no tiene que ser un sacrificio o sufrimiento, sino todo lo contrario. Debes verlo como una forma de consentirte. Es por eso, que a continuación, te daremos algunos trucos imprescindibles de higiene, que muchos hombres desmanocen. Presta mucha atención. 1. Cuidar el vello corporal Cualquier tipo de pelo que tengas en tu cuerpo, ya sea en la cabeza, cara o cuerpo, es indispensable que lo mantengas siempre bien recortado. Te podemos asegurar que el look estilo vikingo no se ve estético, además de que no es nada higiénico, al menos en algunas zonas. Al igual que prestamos suma atención al cuidado de la barba y el bigote, debes poner especial atención en el vello corporal. Primero dejemos claro a qué nos referimos con recortar el vello. Esto significa enfocarte en deshacer el exceso de pelo corporal, puntualmente, cuando es muy grueso y largo. Atención, buscamos rebajarlo, no desaparecerlo. Existen dos formas de conseguir un trim perfecto. Las opciones son la máquina de rasurar y la segunda opción es con tijeras. Recuerda que en ambas debes hacerlo con especial cuidado. 2. Higiene íntima Aquí entran en juego dos cosas, tus genitales y el trasero. Así es, no sabes la cantidad de hombres que hay que no prestan atención a estas dos zonas, La segunda, cada vez que te bañas, debes lavar tus partes íntimas con especial cuidado. Lavar no significa dejar correr el agua y jabón para que se lave solo. Con tus manos, toma el jabón, haz suficiente espuma y luego lava cuidadosamente, repitiendo si es posible. Y lo más importante, enjuaga de inmediato y con suficiente agua. Si no te enjuagas, puedes provocar infecciones. Además, te aconsejamos que cada vez que tengas relaciones exteriores, limpies tu zona pudenda. Pocas personas lo hacen, pero no sabrás cuántas infecciones puedes evitar con un simple aseo. Utiliza una toalla específica después del baño y seca bien la zona para evitar la humedad. No te rasures en exceso y utiliza ropa interior limpia, holgada y preferentemente de algodón. Estilócrata Como ya lo habíamos mencionado arriba, es necesario hacer un énfasis en que a las mujeres siempre les agrada el aroma de un hombre. Y no nos estamos refiriendo al de después de hacer ejercicio, sino a las fragancias que indiscutiblemente nos agregan un toque de virilidad. Como ya mencionamos al inicio, dime quién eres y te diré a qué hueles. Créenos, no hay nada peor que un hombre que huele feo. Es por eso que debes elegir una buena loción que debes usar todos los días. Por si no lo sabías, para que el perfume funcione adecuadamente, se debe aplicar en las zonas del cuerpo donde la circulación es más intensa. Es decir, donde la temperatura es mayor. Esto ayudará a la paulatina evaporación de la fragancia. Lo ideal es aplicar en las muñecas, detrás de las orejas, en el pecho y en la parte interior del codo. 4. Actualízate Si bien es cierto que jabón es jabón, no importa su presentación. En los últimos años, se ha recomendado ampliamente el jabón líquido, ya que con este no entramos en contacto directamente con la sustancia, sino por medio de un dispensador. Así, cuando lo utilizamos, no lo ensuciamos ni lo llenamos de gérmenes. 5. Las barras de jabón pueden ser perjudiciales. Sabemos que son muy útiles para limpiar nuestras manos, pero es un hecho que no eliminan las bacterias y los virus. Solamente las quitan de nuestras manos y este queda cubierto con esas bacterias, incluyendo piel muerta y grasa. No estamos diciendo que el jabón de barra sea malo, pero si prefieres el jabón de barra para bañarte, entonces te recomendamos usar un jabón líquido específico para las zonas delicadas, como cara y partes íntimas. 5. Usa correctamente el hilo dental Existen varias teorías de cómo debe usarse el hilo dental. Algunos que dicen que es mejor usarlo antes de cepillarse, y otros que dicen que es mejor después. La verdad es que incluso los profesionales tienen argumentos a favor de ambas teorías, y suelen surgir debates aireados cuando se saca este tema. Lo que no está en discusión es que es bueno usarlo. El hecho de utilizar el hilo antes permite que durante el cepillado posterior, las cerdas lleguen a cubrir y hagan llegar el flor del dentífrico en zonas que de otro modo no alcanzarían. Ahora, al usarlo después, este elimina la placa que el cepillado no ha podido remover. En realidad, se podría decir que puede usarse antes y después del cepillado, aunque por supuesto, la mayoría no tenemos tanto tiempo para eso. Lo más importante de todo, es que lo utilices bien independientemente del momento, abarcando todos los dientes y molares. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.